que no se puede ver el examen, hay que mantenerlo boca abajo hasta que él diga boca abajo hasta que él diga prohibido meter el examen sobre todo el cambio que nunca se ha copiado a ver, muy bien, muy bien portadito, muy bien portadito a este grupo el profesor Manu me informa, me informa por favor atención, por favor atención el profesor Manu me informa, de parejas mínimo 15 años juntos negra 15 años, las nuevas, las inscritas nuevas no, pero participaron a la iglesia de San Sebastián aquí ¡Gracias!